El tercer día del inicio del año 2019, las puertas del gobierno regional de Junín lucen cerradas, a pesar de las quejas del público que recurre a esta entidad. Con las rejas cerradas y dos vigilantes quienes informaban que era decisión del gobernador Vladimir Cerro de mantener cerradas las puertas, reclamaron las personas. No me parece, creo que acá el pueblo, él ha entrado por el pueblo, no ha entrado para que él hague acá, y esto es política, no me parece, toda gente tiene derecho al trabajo. Asimismo, esta medida mantuvo cerrados los puestos de corredor agroexportador, causando la incomodidad de muchos recurrentes al lugar. De igual forma, Luis Ortiz, exgerente de desarrollo económico del gobierno regional de Junín, lamentó el actuar del gobernador en sus primeros días de posicionar el cargo. Mientras el público reclamaba el ingreso, ex trabajadores del gobierno regional de Junín exigían su reposición, por ello levantaron un acta con la policía, en muestra de su rechazo por el despido que ellos consideran arbitrario. Cabe resaltar que no desearon declarar a la prensa.